Una noticia destacada del ámbito de la justicia al día de hoy es que finalmente el Ministerio Público, la Fiscalía, solicita cuatro años de cárcel para la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y tres años para su esposo, José Costa Perdomo. Esto es por aquella compra de agua tónica durante la pandemia COVID-19. La ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y su esposo, José Costa Perdomo, enfrentan juzgamiento por el delito de lesión de confianza por la compra irregular de insumos innecesarios durante la pandemia del COVID-19 para beneficio personal, según la Fiscalía. El perjuicio causado al ente estatal se calcula en más de 300 millones de guaraníes. Durante los alegatos finales, el Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero, sostuvieron que todo el proceso de compras fue simulado. No solo se detectó la adquisición irregular del lote de agua tónica, sino también otros insumos como palets, bidones y tanques de agua, cuya empresa adjudicada fue Solumedic, la única oferente. En todo el llamado a licitación no se pudo justificar como una urgencia la compra de todos estos elementos. Patricia Zamudio autorizó el pago de 350 millones en el marco de la licitación por vía de la excepción, pero solo se recibió por valor de 13 millones de guaraníes. Existió una ausencia de contraprestación por parte de esta firma, ya que las compras no existieron. Se agrega además que posteriormente se compraron las facturas donde se simularon las operaciones de compra-venta. Ante todos estos argumentos, la Fiscalía solicitó la pena de cuatro años de cárcel para Patricia Zamudio y tres años para su esposo José Costa Perdomo. Se pudo demostrar, conforme a la declaración del médico de Petropar, en este caso el señor Carlos Irala, que las notas que él elaboró ya fueron posterior al llamado de la licitación. Él vino a mencionar esa situación ante el tribunal, lo que aporta aún más elementos de que toda esta licitación fue una licitación fraguada, direccionada y fue conjuntamente planificada entre Patricia Zamudio y su marido o su pareja sentimental, en este caso el señor José Costa Perdomo, para desviar los fondos de la institución en su beneficio particular, en este caso para saldar una deuda. Durante su declaración ante el tribunal de sentencia, Patricia Zamudio negó que haya existido irregularidad y dijo que los insumos eran de urgencia. Hay una dirección exagrada que lo que hace todo el tiempo, esa dirección que tiene un jefe, o sea, tiene un director y más, un montón de gente, es ver cuáles son las necesidades del personal. Esa dirección exagrada me hace un informe a mí diciendo que se necesita de manera urgente un montón de productos. Entre esos productos está la agua tónica. ¿Y para qué la agua tónica? Según el dictamen médico y según lo que explica el director del área, era mejor que tomen agua tónica en sustitución del cubo que de repente se le daba o de la leche que de repente se le daba. ¿Por qué? Porque era un antimalárico, antifebril y que le podía servir para ese tipo de pacientes. Respecto a la agua tónica, se ratificó en que se basó en una opinión médica. El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Gloria Hermosa, Darío Báez y Patricia González.